Obreros hacen graves denuncias contra la administración del Consejo Provincial. Este miércoles 17 de octubre del 2018, visitamos los talleres del Consejo Provincial de Morona, Santiago, donde varios dirigentes obreros hicieron graves denuncias contra la administración del prefecto Marcelino Chumpí. A pesar de que en un momento los guardias que se encontraban en el sitio, por órdenes superiores, pretendieron impedir la realización de las entrevistas y que este comunicador salga del lugar, los obreros lo impidieron y realizaron las denuncias que querían que la ciudadanía conozca. Varios dirigentes intervinieron para dar a conocer que los obreros están sin trabajar, sin hacer nada, porque la maquinaria no se puede utilizar ya que no hay combustible y nada se ha hecho. Asimismo se habla de corrupción, de desatención y falta de soluciones a los problemas de la maquinaria, que permanecen en un verdadero cementerio, como lo dice uno de sus entrevistados. De igual manera exigen el cumplimiento del incremento salarial que resolvió la Cámara Provincial el mes anterior. Tratamos de conseguir el punto de vista del arquitecto Paul Arcos o del ingeniero Julio Barba, este último jefe de vialidad de obras públicas de la prefectura, pero no se encontraba en el lugar. Luego concretamos una entrevista para que el día jueves a las 9 de la mañana, el mismo pueda dar a conocer la posición que tiene la institución sobre estas denuncias y reclamos de los obreros. Estas son las declaraciones. Muy buenos días, gracias señor periodista por venir acá a las bodegas, a la fuente, donde necesitamos que salga al aire sobre esta situación que estamos pasando aquí en el gobierno provincial. Nosotros como obreros del gobierno provincial estamos muy disgustados por la situación que no tenemos combustible para salir a los frentes de trabajo. Aquí dan bolquetas para trabajar, pero no tenemos combustible para que se encuentre aquí. El diésel, el diésel ya estamos casi un mes, un mes parados aquí en la situación del gobierno provincial. La situación de los señores prefectos nos dicen que ya llega, ya llega, ya está hecha la planificación, la planificación no se encuentra. Tenemos aquí parados todos los frentes de trabajo. Entonces queremos que el señor prefecto venga y nos diga la verdad que mismo es lo que pasa aquí en el gobierno provincial. Entonces eso estamos esperando. ¿Cuánta maquinaria, o sea, cuántos motores en concreto están paralizados a raíz de esto? Verá, aquí la maquinaria se encuentra parada. Toda la maquinaria que se encuentra aquí, las bolquetas, todo lo que se encuentra aquí. Nosotros. ¿Quién es usted, señor? No pueden ustedes hoy. Ustedes no pueden. Bueno, quiero que nos disculpen. Esa es la represalia que nos va a venir para nosotros. Ya nos han de venir a sentarnos aquí por los problemas de esta situación que estamos haciendo. Entonces queremos de hoy en adelante que vea toda esta clase de la maquinaria que está que estamos parados. Entonces por el combustible, Taisha, Palora, Limón, en todos los frentes se necesitan que vayamos a trabajar y aquí estamos parados. El director, el arquitecto Paul Arcos y el ingeniero Julio Barba. ¿Qué ha dicho sobre esta situación? La situación que ellos nos manifiestan, no nos dicen nada, no nos manifiestan, no nos dicen nada. La situación entonces es muy caótica de nosotros, todos los obreros que nos encontramos aquí. ¿Cómo puede ver? Aquí ha de ver a todos los compañeros que ya poco a poco se siguen acercando. Ahora, si el señor guardia viene a querer sacarle a usted, no tiene por qué venir a sacarle. Es la institución pública para que vea lo que está pasando aquí en el gobierno provincial. La maquinaria, aquí ha de ver la maquinaria de los contratistas que pasó el señor Guamán. ¿Se encuentran parados ahí? Igual también la número 10 del contratista, señor Guamán, igual. Pusieron la caja y ahí se quedó. Y nunca se usó. Y nunca se volvió a utilizar estas bolquetas. Sí, señor periodista, nosotros tenemos un acuerdo de un alza salarial de 30 dólares que fue aprobado por la Cámara Provincial en sesión del 28 de septiembre de este mes y año en curso. Y resulta que tienen 15 días hábiles para el pago. Pero extraoficialmente, yo sé y tengo conocimiento de que Talento Humano no va a dar paso. Porque aduce a que la resolución tomada por los consejeros es ilegal. Él se apega al artículo 41 del Código Orgánico de Finanzas Públicas, algo así, de la Contraloría, perdón. Entonces, la situación es de que realmente el 22 que se cumple el plazo no se va a cumplir. Pero Talento Humano no va a dar paso. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿dónde queda la autoridad del señor prefecto? No, porque él es el que va a disponer el pago. ¿O acaso se deja mandar por los mandos medios, por Talento Humano, por los directores? No. Pienso que como en una reunión el prefecto decía que no, que él es la máxima autoridad y que va a pagar. Espero que en estos días no está equivocado que ponga un insisto a Talento Humano que se pague. Y no que ahora vengan a estar observando que no se puede, que no sé cuánto, que la ley y por aquí, por allá. ¿Por qué no se dijo en la reunión del Consejo del día 28 de septiembre? Y aquí estamos en pie de lucha. A lo mejor vayamos a, en estos días, el día martes, a apegarnos al artículo 98 de la Constitución, donde tenemos el derecho a la resistencia como trabajadores. Entonces, va por ahí, señor periodista, y que no le tome a mal la ciudadanía de Morona, Santiago, que nos vayamos a paralizar. Es por el incumplimiento de, de todas estas cosas que nos viene pasando. Aproximadamente somos más de 200, porque hay compañeros que, 200 somos sindicalizados y hay otros compañeros que no lo son. Incluso hay un decreto de que salió, no estoy bien, no tengo en la mano ahorita, pero por el Ministerio del Trabajo, cuando los directores deberían ganar 2.600 dólares. No sé si usted también está sobre este tema. Hubo una, una resolución, un decreto del Ministerio del Trabajo, algo así. Pero, no, usted vaya a ver cuánto ganan, son, ganan 3.700. Entonces, ahí se aplica la autonomía, ahí sí existe la autonomía. Pero, cuando nosotros como trabajadores pedimos un incremento de los 30 dólares, no, para nosotros no hay. ¿Qué pensarán? ¿Que nosotros somos unos simples trabajadores? No. Ahorita los compañeros cada día van, se va estudiando, se va aprendiendo de a poco. Entonces, no es que, como alguien dice por arriba, no, son simples trabajadores. No, no, no lo somos. Nosotros somos los que movemos la provincia. Y usted sabe, señor periodista, estamos en todos los frentes, en lluvia, sol. Y no, que nos vengan prácticamente ahora a hacer una burla de una resolución de cámara, que no nos quieran cumplir con nuestros, con nuestro derecho en este caso. El señor periodista. Yo quisiera que, en este caso, la Contraloría, haga una observación al último contrato que se dio por la emergencia vial del encauzamiento del río Pano. Bueno, ese contrato está por encima del millón de dólares. Yo quisiera ver si algún técnico va y hace la inspección de ese contrato. Porque, a mi modo de ver, ahí no se encuentra invertido el millón de dólares. Es preocupante, es un señor Marco Vinicio Gómez Gómez, el contratista, de que realmente el millón es demasiado para ese contrato. Pero digo una y otra vez que aquí la Contraloría debería ver los técnicos y cuantificar si realmente está invertido o no ese contrato. Eso no más, señor periodista. Quisiera reiterar lo que alguna vez yo lo dije en los medios de prensa, de que ha sido la peor administración de los últimos 10 años, podría decirlo yo, porque yo ya he estado trabajando aquí en esta institución. Bueno, el derroche ha sido audaz, porque prefieren tener a la maquinaria, al personal de la institución parados, como lo pueden ver, la gente lo puede constatar. Realmente aquí es el motor de esta institución. Pero se está prácticamente dando un quema importismo en el momento en que se da solamente contratos. Aquí están paradas las bolquetas, pero los contratistas, las contratadas están trabajando. A sol y sombra. Realmente hablan de mantenimientos viales de tantos kilómetros en el año, en el mes, pero no es así. Realmente es una vergüenza, por decirle yo en mi caso, que tuve que irme de vacaciones porque no hay dinero para vulcanizar una llanta de la moto niveladora. O sea, no hay dinero y si quiero trabajar, tengo que gastar de mi bolsillo para pagar a la vulcanizadora para poder laborar. Los contratistas, todo está contratado. Esos señores periodistas, yo hiciera más bien un llamado a la ciudadanía para que se mantenga expectante de lo que realmente ha venido sucediendo todos estos años. Realmente se está aquí en el olvido. Simplemente ahora, ya mismo se avecinan fiestas de provincialización. Entonces, ya se habla de, no puedo decir concretamente de artistas, los millonarios contratos de artistas, cuando ciertas comunidades a duras penas pueden transitar, pueden circular los buses escolares, y donde nos hemos ido a veces a hacer los trabajos de mantenimiento, ha sido un bacheo provisional para poder realmente habilitar a que los vehículos apenas puedan pasar, no circular con normalidad y sin problemas. Pero vamos a ver ahora cuánto derroche de dinero va a haber en las fiestas de provincialización de Morón-Santiago. A eso me voy, señor periodista. Y aquí estamos, un montón de personas que ganamos. Realmente ganamos todos un salario, estamos listos para cualquier frente de trabajo. Hay personas con toda la capacidad. Y realmente aquí nuestra primera autoridad hace caso omiso. Siempre hemos sido los únicos prácticamente que hacemos el llamado en protesta por las cosas que están pasando, la pésima administración, los técnicos que a veces solamente, para que no moleste el obrero, ya démosle los viáticos y que se vaya a tal el de trabajo, así esté dañado la máquina. Llega al frente del trabajo y la máquina está dañada. Son 21 días y el último día de retorno hacia acá, al cantón. ¿Qué se hizo los 21 días? Y se pasan los informes, como que se hubiera elaborado muchas de las veces. Con tal de que no estén sentados aquí. No existe el control. Aquí se tapa todo ese tipo de cosas. Yo quisiera que la ciudadanía se entere de esto. De las cosas que realmente han venido pasando todos estos años. No es una cosa reciente. Lo hemos denunciado en anteriores ocasiones de los contratistas. Por ahí están las volquetas dañadas. Las mismas volquetas del último contrato están paradas. No están operables. Las máquinas de igual manera. Si usted se da cuenta, aquí tenemos un cementerio de maquinaria. Por cosas pequeñas que se dañan. Y no tienen plata para arreglar. Si usted ve, también tenemos maquinaria nueva que recién nomás llegó. También es otro cementerio de maquinaria nuevas. Porque no creo tienen plata para poder matricular las maquinarias. Ni para el seguro. Y peor, el diésel. Estamos con esta inconformidad. Porque ya creo que se nos ha burlado demasiado. El señor prefecto, con todas sus dignas autoridades que están ahí. Sería mejor que ya den un pasito al costado. Venga el nuevo, los nuevos prefectos o quien sea a poner orden aquí. Señor periodista, una pena. Manifestar lo que manifestaron nuestros compañeros. Y está la luz pública a su vista. Con su cámara viendo cómo está organizado. Cómo está lamentablemente destruida la maquinaria. Un surtidor que no tiene nada de combustible. También la maquinaria obsoleta. Y los contratistas que están a su... Bueno. En su agosto. Ya. El prefecto nos ha... Nos hemos venido mintiendo desde 2015. Digo mintiendo porque... Porque... Oferta tras oferta. Negociación que dicen ellos. Aunque no es negociación. Nosotros pedimos un derecho. El derecho en el cual es un salarial de 2015. 30 dólares. Entonces se han dado muchas las vueltas. Por último estamos aquí. Nosotros con una información que por ahí de fuentes externas. Nos está llegando. Que no se va a dar paz. Si no tenemos un plazo de 30... De 15 días. No sé usted cómo le toma. Pero la ciudadanía del cantón. Y también a nivel de la provincia. No sabe estas cosas. Y quieren las voluntades del trabajo. A lo mejor no dicen vagos por eso. Porque... ¿Cómo? ¿Qué motivación? Una. La planta trituradora. Lo que es las concesiones mineras. Es dueño de la institución. Correcto. Pero. Manejan los contratistas. Aquí mismo las playas del río Pano. Está manejando todo lo que es la parte contratista. Nosotros estamos trabajando, laborando, abasteciendo una trituradora. Menos pensado llega el contratista afuera de nosotros. ¿Qué significa eso? Que están con su contrato. Una. Otra cosa. Ellos llegan como si fueran dueños. Nosotros estamos desinformados con la llegada de ellos. Muchas veces han llegado y nosotros hemos tenido... Bueno, usted es un particular. ¿Cómo así? Y se van de encima de la ley y de encima de la institución. Nosotros estamos marginados. No tenemos a quién acudir. Y si acudimos, a lo mejor hay que represalias. Es el temor. Yo vi al principio. Llegó usted y la gente empieza a temer. Mira el guardián lo que hace. Una actitud. Está correcto. Tiene que cumplir él. Pero la represalia lo van poniendo. Nosotros estamos bien firmes. Bien. ¿Cómo le digo? Bien dispuestos a difundir la información. Nosotros estamos claros. Bien asesorados. Y quiero decir con esto. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar de nadie. Sé que el patrón no ha dicho verbalmente. Queremos ahora el cumplimiento. Máximo hasta el viernes. Le dije yo mismo en la red social con mis compañeros que siempre nos chateamos con. La hora 25 llega. O la hora cero. Pero el viernes. Sabemos que va a salir del país. Cuidado que nos vaya a incumplir el señor prefecto. Cuidado la parte administrativa. Cuidado que no vaya a fallar. Nosotros también tenemos nuestros estatutos. Tenemos la base cual es la provincia. La provincia nos está respaldando. Aunque ellos digan que no es político. No importa. Nosotros somos un sindicato apolítico. Con responsabilidad y con cumplimiento de nuestros derechos y del derecho al trabajador. ¡Viva el sindicato compañeros! ¡Viva! Gracias. ¡Vamos!